Con fines solidarios, el próximo domingo 12 de mayo se realiza en Vicente López la carrera por la integración. Esta es una carrera de calle muy recreativa y con muchas ganas de apoyar una causa que tiene que ver con la discapacidad. Las personas con discapacidad, en este caso lo nuestro, discapacidad mental, en la ley nacional de la discapacidad figura al ser integral, pero no está teniendo en cuenta los aspectos de socialización de las personas, a pesar de Argentina ser un país inclusivo. Entonces esta carrera de calle tiene que ver con solidarizarse con la causa de trabajar la socialización en las personas con discapacidad, de tomar conciencia de que una persona con discapacidad es una persona y tiene todos los derechos sociales y que la sociedad tiene toda la obligación, digamos, de contener estos aspectos sociales de las personas. Y contanos del fin solidario que hay detrás de todo esto, porque sabemos que hay un proyecto que vienen trabajando muy fuertemente, no solamente acá en CAEC, sino también con escuelas rurales del resto del país. Claro, bueno, esto es genial como se dieron las cosas, porque CAEC somos una institución que trabaja con personas con discapacidad mental, IPS es una empresa que fabrica caños para traslado de agua, para llevar agua. Nosotros tenemos un proyecto justamente para estimular la socialización de visitar escuelitas rurales. Uno de los talleres nuestros, acá en nuestra sede Vicente López, es el trabajo de huerta. Y nos propusimos hace dos años visitar escuelas rurales llevando nuestra huerta. Había una carencia o un trabajo extra para las maestras de las escuelitas rurales, que entre paréntesis ya llevamos 60 escuelitas visitadas de 9 provincias distintas. Y el trabajo extra para las maestras será el riego de la huerta. Ahí surge que IPS nos va a proveer todos los caños necesarios para que cada huerta que instalemos en cada escuelita rural tenga su riego permanente. ¿Dónde se pueden anotar esta carrera para seguir colaborando y que este proyecto pueda llegar a más lugares? Bien, Triple W, IPS Avanza, sería la forma de inscribirse. De todas maneras, uno se solidariza viniendo el domingo a la mañana porque es muy importante. Yo creo que toda la gente siente así. Pueden inscribirse en la carrera y participar o pueden venir el domingo a la mañana y participar de este evento donde va a haber distintas actividades y disfrutar el día apoyando la socialización de las personas con discapacidad mental. ¡Gracias!